¡Hola! Hoy te pido que recuerdes que era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño. Yo de chiquita jugaba mucho con huesitos de chabacano, los pintábamos y jugábamos a la radio. Jugaba al avión con mis primas y en la escuela jugaba a las calinas. Yo recuerdo que tuve la niñez más hermosa que un ser humano haya vivido. En la escuela jugaba con todos los amigos y nos divertíamos mucho jugando. Recuerda, todos tenemos en nuestros corazones un niño interior, el que nos hace vivir el momento presente, sonreír, jugar y divertirnos. Mantente siempre en contacto con tu niño interior. Para Escala 26, los adultos del Ben y Susana Guayes. ¡Suscríbete al canal!